River se ilusiona, se entusiasma, expectativa en este momento del juego, le va a pegar Fabro. Álvarez balanta en el área, junto a él su compañero, Jonathan Maidana, centro de Fabro, Simeone, un desvío, Andrada, ¡Gol! 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 ¡River! El pibe Andrada, para gritarlo toda la noche, pibe, enorme aparición en el segundo palo para empujarla contra el arco, a su merced, gana River, partido duro, difícil, chivo, complicado, 34 minutos, River 1, Rosario central, 0, Andrada el autor del gol. Aprovechó este segmento de pelota detenida, el goleador de inferiores se mete desde atrás, lo estaban marcando fundamentalmente a Maidana y Álvarez Balanta, le dejaron el espacio, le dejaron el espacio a Andrada, que resolvió muy bien, porque aprovechó la circunstancia como buen goleador, para meter su cuerpo, para meter la jugada.